Doctor Ángel Xolocotzi, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta tarde. ¿Cómo está, doctor? Bien, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo. No hombre, pues lo busqué, doctor, porque me enteré por ahí, como dice el dicho, me dijo un pajarito, que acaba usted de publicar dos libros. Es un material bibliográfico muy reciente y pues en una ciudad como Puebla, en un país como México, en una realidad tan apremiante, tan acelerada, tan consumista, en la que vivimos, de pronto enterarse que se publican libros de filosofía es novedoso y es importantísimo darlo a conocer. Platícanos un poquito acerca, primero me gustaría, de este libro, Aspectos Fenomenológicos de la Tradición Filosófica, que tengo que entender que es un compendio de varias obras. Sí, se trata de un libro que se publicó a finales de 2023 en la editorial SB de Buenos Aires y que tiene representación en varias ciudades del continente americano y en España. Y es una coedición con la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Y efectivamente se trata de llevar a cabo una revisión de aspectos de la tradición filosófica occidental, pero desde perspectivas fenomenológicas. Como sabemos, la fenomenología ha sido una de las grandes líneas de trabajo filosófico en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Ha abierto múltiples caminos de tematización para pensar asuntos que habían quedado relegados en el ámbito de la filosofía. Por ejemplo, todo el ámbito de la afectividad, todo lo que en los últimos años ha sido repensado, tematizado, pues eso ha sido gracias a la fenomenología, a los impulsos que se han dado ahí. Entonces yo creo que la idea de este texto consiste en revisar la propia historia de la filosofía, desde los presocráticos, pasando por Platón, Aristóteles, la filosofía medieval, la filosofía renacentista, la filosofía moderna, hasta llegar a la filosofía contemporánea, y en qué medida se pueden ligar o relacionar con temáticas y problemáticas abiertas por la fenomenología. Entonces ese es el sentido de ese texto, son 24 capítulos con representantes de todas estas tradiciones históricas de la filosofía que han visto en la fenomenología algunas preguntas y algunos aspectos importantes, especialmente de la mano de autores fundamentales como son Edmund Husserl, como son Martin Heidegger, como Emanuel Levinas y otros representantes de la fenomenología que, como decíamos hace un momento, han abierto camino para seguir pensando. Doctor, a veces es una cosa común que las personas que no están familiarizadas con la filosofía, con la vida académica de las humanidades, piensen que la filosofía es una disciplina que se dejó de practicar. Dice uno, filósofo, piensa uno en una persona en Grecia, en el Partenón, con su batita blanca, con una coronita de laureles, a lo mejor, unos guaraches, y difícilmente imaginamos que la filosofía está más viva que nunca y que todos los fenómenos, porque quiero retomar ese concepto de la fenomenología, que todo fenómeno puede ser filosofado, o sea, puede ser reflexionado, puede ser pensado, y se pueden emitir conclusiones o juicios argumentados y obviamente basándose en una cadena de razonamientos lógicos para explicarlos y sobre todo para entender la realidad, porque es una realidad cambiante. El acontecer humano, pues igual que el mismo ser humano, está vivo y va cambiando, y a través de la fenomenología podemos ir hallando ciertas explicaciones. ¿Cómo se vive este proceso de entendimiento en una sociedad a veces tan ajetrada como la nuestra, doctor? Sí, la filosofía no queda nunca afuera, más bien es relegada o se intenta relegar precisamente para llenarla de otras ocupaciones, de otros intereses, lo que menos se quiere hacer en la época contemporánea es enfrentarse a uno mismo, es tener un espacio de reflexión, efectivamente de pensar, esto que los griegos llamaban teorein, el ámbito de la teoría, que después fue pensado como contemplación, que no es otra cosa sino una pausa, un espacio en donde se puede ver cómo estamos viviendo, cómo es nuestra relación con el mundo, cómo es nuestra relación con nosotros, y eso lo vemos en la cotidianidad, es algo más bien peligroso, es algo que se deja de lado, y más bien la idea es pasar de una cosa a otra, de forma incesante, estar recibiendo información, datos, pasar de una novedad a otra, de manera incesante, en donde no haya un quiebre o no haya un espacio precisamente para la teoría o para la contemplación. Y en ese sentido, pues podemos vivir así, pero ocurren cosas, como decíamos hace un momento, el ámbito del ámbito de la afectividad, puede irrumpir en esa cotidianidad, en esa manera de vivir, en ese estar pasando de una cosa a otra, y como dice algún filósofo, eso nos sobreviene, de alguna manera el ámbito afectivo nos sobreviene y nos coloca ante el mundo y ante nosotros mismos de una u otra manera, que rompe con los esquemas establecidos, que rompe con los planes, que rompe con aquello que ya estaba decidido de una u otra manera. Y ahí puede darse la posibilidad de filosofar, ahí se puede abrir este espacio de reflexión, ahí se puede tratar de justificar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Que fue, en el fondo, la manera en la que surgió la filosofía en Grecia. Claro. En qué medida se puede justificar aquello que hacemos, no depender de una cuestión externa, de una autoridad que nos diga cómo deben ser las cosas, cómo son, cómo funcionan, cómo debemos comportarnos, sino más bien desde una autoridad que sea uno mismo, como diría posteriormente Kant, la propia razón. En qué medida nosotros mismos podemos justificar este estar en el mundo, tratar de entenderlo. Y ese es el sentido del filosofar. Y efectivamente, como señalabas, no es algo que quede exterminado, es algo latente, es algo que ha sido cubierto por estas ocupaciones, por esta época técnica contemporánea en la que nos movemos y la manera en la que estamos en el mundo. Pero la filosofía se mantiene latente y puede irrumpir cuando menos lo esperamos. Yo estoy pensando con esto que nos comparte en dos fenómenos muy recientes. Uno es el afamadísimo COVID, lo que se vivió con ese proceso social, político, obviamente médico, a todos los niveles, y con otro fenómeno muy en boga, que es la inteligencia artificial. Hablando de los dos temas, ha habido personas que me han dicho, oye, yo ya escuché tecnólogos, yo ya escuché, hablando del COVID, médicos, políticos, emitiendo opiniones. Pero han escuchado filósofos. Y es importantísimo, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, en el tema de la ética médica, hablando del COVID, de la conducción del comportamiento político para administrar una crisis de esa magnitud, la participación de un filósofo. ¿Por qué de pronto no vemos en los equipos de trabajo humanistas? Vemos, por ejemplo, en el COVID veíamos epidemiólogos, virólogos, médicos, sociólogos, tal vez ahí de repente, o políticos, pero no como tal alguien que esté reflexionando el fenómeno desprovisto de todo prejuicio, digamos moderno, y encauzándolo hacia la reflexión profunda. ¿Qué ha pasado? Yo creo que el propio sistema trata de eliminar o dejar de lado la reflexión y el pensar. Y de alguna manera cerrar las puertas precisamente para la reflexión que puede ser un peligro. Porque en el fondo la filosofía lo que hace es pensar la época, pensar el momento en el que estamos. Como decía Hegel en algún momento, la filosofía es captar el tiempo en conceptos, es conceptualizar realmente la época. Y esta época técnica contemporánea se mueve en ese sentido. No solo en el ámbito del despliegue tecnológico mediante la inteligencia artificial y todos los riesgos que están ahí en juego, sino también los peligros que hemos experimentado, que hemos vivido, como es el caso de COVID-19, esta pandemia, que nos deja ver el ámbito vulnerable. A eso se refiere el otro libro, sobre dolor y vulnerabilidad, que trata de pensar precisamente eso. ¿En qué medida somos vulnerables? Quizás la intervención desde el ámbito filosófico no ha tenido el impacto que puede tenerse en otros ámbitos o desde otros terrenos. Pues en parte por la propia formación, por la propia dinámica del trabajo filosófico, en términos de escribir libros, en términos de remitirse a públicos más cerrados. Pero yo creo que es uno de los retos que tiene la filosofía. Yo creo que se trata de abrir camino, precisamente, de impactar en otros ámbitos, en otro público y quizás también hacerlo accesible. Hay algunos autores que poco a poco lo han intentado hacer. Por ejemplo, uno muy conocido es Byung-Chul Han, que de alguna manera trata de pensar la época técnica contemporánea, con todos estos riesgos, con todos estos retos, toda esta problemática, de una manera accesible. Ya no mediante los grandes tratados como la crítica de la razón pura o la fenomenología del espíritu, sino más bien con tratados sencillos, con escritos sencillos, que pueden ser accesibles. Y yo creo que esa es una vía en la que podemos insertarnos, introducirnos al ámbito y a la reflexión filosófica. Es importantísimo que, así como ya varios científicos de varias universidades del mundo, incluso instituciones gigantescas como el CERN, han optado por la divulgación también. Una divulgación seria, una divulgación basada en razonamiento, basada en un plan, en una ruta crítica para llegar al pueblo y mostrarle lo que se hace en ciencia. Creo que también lo debe haber en la filosofía. Una divulgación filosófica de a de veras. Así es. ¿No? Porque de repente vemos por ahí en las redes sociales, en YouTube, incluso en algunos libros, pues, filósofos haciendo divulgación, pero demeritándola mucho de repente. Hay por ahí uno que otro que realmente profundiza sin necesidad de que el escucha o el lector o el espectador tenga una base previa académica. Alguna vez una persona me decía, oye, para ser filósofo hay que estudiar filosofía. Era una pregunta muy complicada. Yo le decía, yo creo que en la carrera se repasa mucho la historia de la filosofía, el camino del pensamiento humano, pero el filósofo o la labor de filosofar es una labor de reflexión personal, pero que sí requiere ciertas bases lógicas que hay que aprender. No es nada más sentarse a darle de vueltas a un pensamiento. Eso está bien y es válido, pero creo que hay ciertas bases lógicas para pensar con provecho, le podría llamar yo. Hay un apartado de Nietzsche en su Zaratustra, de la redención, donde habla de diferentes maneras de escuchar y de hablar. Y cómo se puede hablar de diferentes formas. Y dice, bueno, a los jorobados hay que hablarles de manera jorobada, a los discípulos hay que hablarles de manera discipular. Y eso yo creo que es algo que se ha descuidado en el trabajo filosófico, porque aunque tengamos la academia en el núcleo, precisamente como un ámbito de cuidado de la tradición, esa es una manera de hacer filosofía, pero no es la única y no excluye las otras posibilidades. Yo también creo que uno de los retos que tiene el trabajo filosófico de la reflexión filosófica es poder incidir en la vida cotidiana y abriendo esta perspectiva de pensar el mundo en el que estamos. Porque no se trata de una cuestión privilegiada, no se trata que solo filosofen unos cuantos, no se trata mucho menos que la filosofía solo se ejerza en la academia o en la universidad. Yo creo que hay varias posibilidades, hay niveles en los que se puede transmitir la reflexión filosófica, porque en el fondo tenemos todas estas preguntas, como decíamos hace un momento, son inquietudes, son preguntas, todos estamos en el mundo, todos nos relacionamos con las cosas, nos relacionamos unos con otros. Y de una u otra manera nos hacemos esas preguntas. Así es. Y cuando no encontramos un eco, no encontramos un espacio, digamos, inspirador, vamos a ponerlo así, porque finalmente la historia de la filosofía es eso. Los filósofos son algunos ejemplos de cómo se puede tematizar, de cómo se puede encauzar esa pregunta y cómo se puede desplegar. Pero no se trata de cuestiones dogmáticas, cerradas, sino más bien impulsos que pueden ayudarnos a desplegar estas preguntas, a profundizar en estas inquietudes. Y eso lo podemos hacer todos, efectivamente, como tú señalabas, con trabajo, con profundización, con dedicación, porque no se trata tampoco de quedarnos nada más en términos triviales, sino realmente son cuestiones que tienen que ver con nuestro estar en el mundo y que pueden ser pensadas. Y la filosofía es un espacio precisamente para ello. Y que compete a todo ser humano. Otro aspecto importantísimo al momento de filosofar o de hacer filosofía es la conversación. Decían los medievales, la disputatio, o el debate, el diálogo, tanto con el magíster, con el maestro, como entre los discípulos o entre maestros. En ocasiones, cuando conversamos, surgen ideas que en un proceso autodiscursivo no surgirían. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, ¿cómo se vive ese proceso? ¿Hay una verticalidad de profesor-alumno o se practica ese diálogo? Yo creo que el ejercicio central de las clases es eso. Porque si no, tendríamos monólogos que efectivamente se pudiesen ver o grabaciones y ya. Pero yo creo que la riqueza de una clase consiste en eso. En interactuar, en un diálogo, como tú señalaste, en términos de sacar, digamos, del otro aquello que no se le había ocurrido, aquello que no había pensado, aquello que quizás mediante ciertas preguntas o la demostración de ciertos presupuestos te puede conducir de una u otra manera. El ejemplo clásico ya lo sabemos es Sócrates, ¿no? En términos de esta posibilidad de extraer el saber de aquellos que decían no saber. La mayéutica. Así es. O que creían saber, ¿no? Que creían saber y se les demuestra lo contrario. Sí, claro. Entonces, yo creo que es central. El trabajo filosófico consta de dos partes. Esta posibilidad de abrir el espacio de reflexión, ¿no? En donde efectivamente la tarea no te la puede hacer alguien más, ¿no? Tienes que asumirla, ¿no? No sirve de nada tener datos, no sirve de nada tener información, saber la biografía de los filósofos, saberte de memoria a un libro, sino más bien el ejercicio filosófico de confrontar aquello que se está pensando con el estar en el mundo. Sí. Para ver efectivamente si Platón, si Descartes, si Kant, si Hegel, si Husser, si Heidegger están acertando en los asuntos que están tematizando, ¿no? Esa es una manera importante. Y una ayuda central pues es precisamente el diálogo, es la confrontación de aquello que estás justificando o de aquello que estás reflexionando con alguien que te pueda cuestionar, que te pueda decir quizás ahí tienes presupuestos, quizás ahí hay un problema, quizás hay que pensar todavía un poco más, ¿no? Y yo creo que con esos elementos se puede avanzar en términos de profundizar en las cuestiones o en las preguntas que todos tenemos. Definitivamente. Doctor, estos dos libros que acaban de ser publicados están como pan recién horneado, dolor y vulnerabilidad, escrito por usted, bueno, coordinado por usted y por el doctor Guivo, a quien le mandamos un saludo al doctor Ricardo. Y este otro libro, aspectos fenomenológicos de la tradición filosófica, ¿dónde los podemos encontrar? Porque al final creo yo que son producto de estas reflexiones que durante estos minutos hemos platicado y que se comparten ahora a través de este material con los estudiantes y con el público en general. Sí, bueno, la Facultad de Filosofía y Letras tiene una librería que surgió con la idea de mostrar el trabajo que se hace ahí en la Facultad. Tenemos un gran catálogo y en esa librería en la Tres Orientes, la librería de Angelo Altieri, ahí en la Facultad de Filosofía están estos libros, está todo nuestro catálogo y también en línea mediante las editoriales, la editorial SB en el caso de aspectos fenomenológicos de la tradición filosófica y el caso de dolor y vulnerabilidad en la editorial Fides. Entonces, en cualquiera de esas vías se pueden encontrar. Pues considero que es un material de lectura, yo le llamaría urgente, por lo que decía al principio de esta plática, por este abandono de la reflexión, por este dejar de pensar, a veces creo que hasta por pereza la gente ya no reflexiona y de repente leer, al final ambos libros son una compilación y entonces vamos a tener opiniones de varios autores y puntos de vista diferentes que enriquecen tremendamente este diálogo con uno mismo y con los autores. Doctor Ángel Xolocotzi, yo le agradezco muchísimo por haber estado esta tarde conmigo. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, doctor. Gracias, igualmente. Hasta la próxima. Música Música Gracias por ver el video.